¿Por qué no ha llegado la Fran? ¿Qué hacemos? No, ¿sabes qué? ¿Cómo está irresponsable? Yo la voy a llamar nomás. Espérate. No sé, ¿acá la tengo? Ahí está. Espérate nomás. ¡Aló! ¿Sí? ¡Hola! Eh, hoy me equivoqué, ¿número? No, posiste el número de la Fran, qué raro. ¡Hola! Perdón, estoy buscando a la Fran. La Fran, ¿está por ahí? Oye, fíjate que yo estuve a punto de ponerle Francisca a una hija mía, pero al final le puse Catita. Yo creo que tú estás buscando a la Catita, ¿eh? Déjame ir, la voy a llamar al tiro. ¡Catita! No, 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 estoy buscando a la Fran. Oiga, ¿usted es la vieja cuica? ¿Cómo es eso? Ah, usted debe ser de una de las amigas excéntricas y alternativas de la Jimena. Ya, espérame un poco, la llamo al tiro. ¡Jimena, te llaman! ¿Qué? ¿Jimena? No, qué emoción. Si me llamas por la venta de las recetas de marihuana, ya no me quedan. Lo siento. Chao. Oye, yo siempre había querido hablar contigo. Es que sabés que te encuentro, pero ya te encuentro la raja. Onda, te juro que eres mi ídola. Onda seca. Onda, quiero ser como tú cuando seas grande, Pilo. En serio, como que te amo. Oye, esta galla se parece y habla igual a la Jani Dueña. ¿Jani? 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 ¿Quién es Jani? Sí, tú conoces a la Jani Dueña, que te parece un montón. No, no, no. Soy yo, Jimena. Soy yo. O sea, yo soy la Jani Dueña. Pilo. Oye, ¿sabes algo de la Fran? ¿Qué Fran? Oye, estoy en la tele. Catita, me están llamando en la tele. Oye, le quiero mandar un saludo a usted y Vaganza. ¿De la tele? Hola, Catita. Uy, menos mal. Por fin alguien con quien se puede hablar de verdad. Catita, ¿sabés qué? Ando buscando a la Fran. No sé qué pasó. La estoy llamando. Este es su número. No cacho, no ha llegado. Tenemos que hacer una pega. ¿Cachai algo? Sí, seguro. Obvio, sí. Mira, ¿sabés que en verdad es demasiado obvio que esta cuestión es una estafa telefónica y que me está llamando desde la cárcel porque en verdad se nota demasiado, ¿cachai? Así que en verdad te recomiendo que te arríes todos los minutos de tu prepago. Venca y no me llaméis más porque en verdad ya caí una vez y no voy a caer de nuevo. ¿Ya? Chao. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué onda? ¿Me cortó? ¿Bueno, me cortó? Ya, vamos, me cortó. ¿Qué? Ya, sí, sí, vamos, ya. Oh, ya, sí, vamos. Ya, sí, vamos. ¿Qué es esto que acaba de pasar? Es que no me lo puedo creer. ¿Cómo están? Hola. ¿Lo tení? Oye, perdón, chiquillos. Tengo que pedirles disculpas primero que todo. Me acaba de pasar una cuestión que es que no... Bueno, la entrevistaba bien. Me quedan atrasadas y la llamé por teléfono y como que me... Es que, ¿sabes qué? Ni siquiera les puedo contar porque es demasiado absurdo todo. Pero en resumen, vamos a tener que esperar un rato porque no ha llegado la invitada. ¿Cómo que hay que ir? Pero si no ha llegado la invitada. ¿Cómo se no ha llegado la invitada? Me estáis jodiendo. ¿Me podéis decir si estoy en la marca bien, por lo menos? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien en la marca? La rellena, vamos. ¿Cómo que rellena? ¿Pero qué quieren que haga? ¿Qué creen que soy un... Bueno, sea... O bailar tap. Es lo único que es... Te juro que es lo único... A gozar... ¿Qué estás haciendo? Te pusiste a bailar tap. Bueno, no tengo más recursos, perdón. Es un sketch, creo que es de Happening con Halo, aprendí hace un tiempo cuando era chica. Gracias por llegar. Sorry, me rodaron el celular. No sé, me lo hackearon. Contesta gente muy rara. Perdón. ¿Estás segura? Porque te llamé por teléfono y de verdad no. Obvio que te lo tienen que haber hackeado porque no puedo entender la persona con la que hablé. Es impresionante. Ya, pero estáis bien. Perdona. Sí, yo estoy perfecto. Ya. Bienvenida. Qué bueno. No sé, gracias. Oficialmente bienvenida entonces. Dame un abrazo. Estamos con PCR negativo. ¿Todo bien? Quiero que por favor le demos un gran aplauso a nuestra invitada que por fin llegó. Francisca. ¡Flaflen, flaflen!